Las personas que de entre los escombros salen con alguien en brazos, aquellos que entran primero a la revisión de un desastre, son los mismos que por salvar la vida de su semejante arriesgan la suya. Y este primero de marzo reciben un homenaje especial al conmemorar el Día Internacional de la Protección Civil. El equipo de Ahora Noticias realizó un sondeo con la población para conocer su opinión sobre estos héroes. Belén Checa comentó al respecto. La verdad, servirle al pueblo y la ciudadanía es un trabajo muy fuerte, muy rudo, que a veces las personas no lo logran ver, piensan que no se hace la labor que se tenga que hacer. Otros entrevistados reconocieron que los trabajadores que integran estos cuerpos se dedican a reducir y prevenir desastres y proteger a la población. Habla Berta Castillo. Arriesgan su vida tratando de que los demás estén bien, no sufran un accidente. Entonces siento que esas personas pues hacen mucho por la ciudadanía. Para Marta Torres este día es para reconocer la importancia que tienen las organizaciones y dependencias que se dedican a este quehacer. Pues que los debemos de respetar porque ya no hay muchas personas como bueno ahorita en la actualidad. Y pues sí, mis respetos. Con esta fecha se recuerda el inicio de actividades en 1972 de la Organización Internacional de Protección Civil que en 1990 instauró el día con el objetivo de desarrollar estructuras de defensa nacionales en los estados integrantes a fin de reducir y prevenir desastres en la población civil. Ahora Noticias Belén Rodríguez.